Señores, seguimos con lo que es la bulla del día, lo que ha sonado y lo que ha acontecido en todo el día. Cancelan varios de la DNCD, señores. De los niños de la DNCD. Por el lío de los evangélicos, el lío de los evangélicos que mataron en estos días. Señores, no. Satanás anda suelto. Eso es nuevo. Pero que son evangélicos. Son evangélicos. No, son nuevos. Ah, que son otro evangélico. Sí. También. ¿Y entonces? Bueno. ¿Por qué estamos inseguros en la calle? Ay, no. Bueno, la DNCD, a diferencia de otra institución que no voy a decir, suspendió y procedió a cancelar a cinco de sus miembros que actuaron de manera injustificada y excesiva en contra de una familia cristiana que se desplazaba en un vehículo desde la Romana hacia la provincia de San Pedro de Macorís. La DNCD explica que los agentes tenían montado un operativo ante una alerta entre Vayaíbe y San Pedro, siendo en esa circunstancia que los integrantes de la patrulla abordaron un vehículo que, supuestamente no atender el llamado, continuaron la marcha. Los afectados son, o fueron, a Neudi Piliere y su esposa Rosangela, quienes andaban con sus cuatro hijos, su madre Celeste Paulino y su hermana Alondra Paulino, a quienes los miembros de la DNCD le hicieron varios disparos al vehículo. Tenemos ahí el video de la DNCD informando, ¿verdad? Eso fue, ese es el video de Cotecidad de la Noticia, donde los familiares narran cómo ocurrió eso y también las declaraciones de la DNCD que contundentemente le dijeron, no perdieron tiempo, le dijeron suspendidos y cancelados y dispuestos a la acción de la justicia. Vamos a escuchar. Señores, el vehículo de cada institución, sea Policía Nacional, sea DICRIN, sea lo que sea, debe estar identificado con su franja. Esa es una ley que tiene mucho ya, no podemos hacernos lo loco y es allí, clandestinamente. No, porque no nos vamos a parar lo loco, espérate. No se pueden parar lo loco y en la oscuridad no hay una centella que diga que usted es militar. Señores, debemos nosotros tener cuidado con todos estos locos que le ponen una pistola en la mano. Ya no es ni su propio carro, está... No, a mí, si me van a parar, yo no identifico, no veo quién es y no hay luz, bueno, van a tener que tirar. Porque yo no me voy a parar, porque miedo que hay, adiós. Claro. ¿Quién se va para mitad de la noche? Sí, está difícil, está difícil, tu policía tirando a los locos, matando menos de un mes, yo creo, y mira otro caso similar al de la muerte de los evangélicos. No, no, en... ¿Cómo un mes ya? Sí, ya casi dos. ¿Por poco tiempo? Porque recuerda que el caso fue en Semana Santa, el caso de los evangélicos de Villa Altagracia, entonces ya de ahí para allá ha pasado un mes y ya vamos para el segundo. O sea, algo así, dos casos en menos de dos meses. En menos de dos meses, entonces, ¿la reforma para cuándo? ¿Cuándo es? Pero recuerda que esto es la DNCD, la DNCD es una institución aparte de la policía. Sí, pero es militar, igualito. Pero son militares, claro. Claro. Y... Están haciendo desolos. Y lo bueno es que aquí de una vez actuaron y le dijeron, epa, afuera se van y fue toda la justicia. Fue toda la justicia. Y si me han matado a uno de esos niños menores, ¿qué había pasado ahí? A un señor y creo que está fuera de peligro. Sí, no hay... Qué bueno, está fuera de peligro. ¿Dónde fue, Tobía Lona? Entre San Pedro y La Romana. Oye, esa zona está caliente, pues ya... Tiene que estar identificado totalmente. Identificado. Lo que di, que identificado totalmente. Si usted va por una gente, si está andando así, pongale una luz, de repente. Que la gente sepa y separe. Para que la gente sepa, no, estos somos militares. Claro. Una luz que... O sea, si no, porque tú sabes que a veces andan encubiertos, pero para no hacer ese tipo de cosas, pueden prenderla de un pronto, para que la gente vea que son policías. Algo así. Exactamente. Porque no cualquiera mitad de la noche se va a parar, porque tú vayas en identificación de que pasa, ve que pasa o no, más con las situaciones que están pasando de atracos de noche. De noche, ya de noche un riesgo andar en este país. ¿Con qué seguimos, Camila Merejo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!